Pa' los sicario Esto pa' la calle It's for the trenches Let's get it Red hasta la muerte, ahí te dan bebicho Brrr Whoa dick, bitch on my side, it's a movie Blue cheese, I swear I'm addicted to blue cheese I gotta stick to this paper like blue leaf Bitch, I'm by my chicken like it's a two-piece You can have your bitch back to your groupie She just swallow all my kids in the two-seat Te rompemos las wogas del otro carril Tengo siete peines de rifin Bichote, ajá, con carros del dos mil Brrr Cabrón, la guerra te la estoy declarando Ya tú eres muerto caminando En dos días en el funeral te van a estar velando Brrr La cuarenta grita como Juanca Corta y palo pues si a la casa se tranca En mi canto yo tengo más poder que yo Viven adentro de la Casa Blanca Mi cuenta entre medio del bicho y mi ombligo Y no necesariamente el enemigo de mi enemigo es mi amigo Se lo meto a tu puta y me le vengo adentro Y después le compro los anticonceptivos Ey, casarse sin mí Es jugar en los Lakers sin COVID y sin los cinco anillos Ah, ah Me vimos cien tiros desde la cara a los tobillos Y en la 705 soy un cuchillo Pero en la calle detenta el cepillo Brrr Yo soy de playita del Mirai y de Montatillo Del mapa y de barrio obrero la cortijo Quintana cantera también de Trujillo Yo era en Villa Kennedy y Alejandrino Y no hay pa' ir un rifle el día que nací Y entre bandidos e hijos de puta en la jodera crecí Pa' chingar todas las putas me dicen que sí Cabrón no me ronqué porque sienten el torque Y sacan el pasaporte O se mudan por Lando y terminan choteando Como los clavos en los carros El Bugatti o el Lambo Tengo tono catarro Amarramos de la pega de la Durango Y pues tu canto te arrastro La multa está clara Nos mira pa' acá y no la llamo Y por cada cabrón que matamos Pues ponemos el día en que nos encontramos Brrr Anuel Osu Tamo afuera Con los dioses No te esconda cabrón Yo Guti Yo tengo un R y a Bendy la UCI El que me ponga es Cousy Lo vamos a mandarla a dormir con Lucy Un melón efectivo Par de baby italianas me tiene el jacuzzi Soy amante a la pussy Ando en la Mayba no soy pan de nadie Me maten con el Lucy Hater Lo gente que rolaron a flow on the staker Lo corté de diario Ustedes saben ya me dicen moneymaker M.P.R. y Caldero La estafa dejan más que los dueños de la Quaker El que oscobre la Baker Lealtad como Kobe Siempre con los Lakers Tengo el flow que ella quiere Elevado como el precio de los J-Cos Miren el más que tiene Me ven y cambia de color como un gay Con la banda completa brillando en la disco Los palos siempre en alta Ya están a disco La cubana larga pa'l tiempo de Héctor El corazón 27 ya está muerto Un saludo a la casa de cristal Siempre en alta No nos vamos a dejarlo Mi bandido hay en la estatal Invertí fue pa' recuperar Soy la rola, la richa, la de mal Si me va a mencionar Nací pa' morir cabrón Pero también yo nací pa' brillar Whoop D Bitch, I'm outside, it's a movie Blue cheese I swear I'm addicted to blue cheese I gotta stick to this paper like blue sleeve Bitch, I'm by my chicken like it's a two-piece You can have your bitch back, she a groupie She just swallow all my kids in the two-seat Bitch, I wasn't expecting this one, motherfuckers Estamos unidos Mamadillo Anuel Ozuna Los dioses CJ Mira esto GAY 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 ¡Suscríbete al canal!